qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo curioso cuanto menos curioso ya saben que estoy siempre mirando investigando intentando traer cositas nuevas y me he encontrado una especie de patente lo he visto estaba por internet no lo he visto antes hasta hoy bien tempranito hoy domingo bien tempranito trabajamos tempranito y he visto una supuesta patente de algo que a mí al verlo directamente me ha recordado a estos mandos que ya venden para teléfonos móviles en cual tú puedes abrir y cerrar pones un teléfono móvil y lo conecta por bluetooth o hay algunos que se conectan pues por la clavilla tipo c y te sirve pues para poder jugar manejando el los juegos con el teléfono perdón con el mandito entonces he visto una patente donde simula pues algo si algo igual a esto de playstation pero realmente he estado comparando las imágenes que vamos a ver ahora pues os voy a mostrar la patente y también algo que he hecho yo así lo he hecho un ratito en photoshop no es ni siquiera un fan mail vale si alguien lo hiciera en 3d pues sería de puta madre pues simula como si fuera hay gente que ha dicho que es un mando partido porque lo he compartido ya en el canal en las imágenes pero realmente los manditos esto vale los yo estoy están más adentro son más pequeñitos lógicamente no tenemos altavoz es una patente vale o lo voy a enseñar bueno se vale pues como os digo como vemos por aquí a mí al ver esto a mí me recuerda directamente pues a uno de estos mandos que que ya venden a de que ya venden por internet pues para de estos que se mueven donde pones el móvil dentro donde uno los puede conectar como hemos dicho por tipo c o por bluetooth no llevan batería vamos lo he visto poco porque tampoco me ha interesado nunca jugar con el móvil pero la verdad me parece curioso ya digo esto no deja de ser simplemente una imagen una patente yo creo que es oficial vale creo que es oficial pero fijaros simplemente es un mando de playstation 4 no partido directamente partido por la mitad no pero si vemos que tiene aquí pues el pequeño joystick más pequeñito al el joystick quiere derecho son más pequeñitos no tiene altavoz lógicamente no tiene pantalla táctil porque si está pensado para hacer táctil o sea para usar un teléfono móvil para que quiere añadir nada táctil lo que sea verdad que en esta imagen no se ve no se ven partes móviles no deja de ser es una patente no se ve en partes móviles por aquí es todo todo una pieza pero bueno no deja de ser eso además que una pequeña imagen filtrada de internet y yo he dicho bueno esto lo voy a poner yo guapo guapo en 3d aquí entonces me he cogido un mago y me cogido es que depende del país lo de coger suena raro y bueno he usado un mando que he visto por ahí en color amarillo ya le cambiado el color vale ya os digo no está bien terminado me queda terminar esto un poquito pero lo he hecho ahí súper rápido y como vemos pues nada sigue teniendo los botones option y share vale y el joystick es más pequeñito vale como vemos el joystick si te ves cualquier foto el joystick sale por debajo sale por esta parte de aquí abajo y yo pues lo he puesto más pequeñito y ya os digo hay visto la verdad está bastante bastante guapo hecho esté basándome en playstation 5 del juego astro playroom y después pues como no típico el spider man mail morales fijaros chavales la verdad como guapo no me digas que no como guapo es bastante o sea como concepto ya existe no esta idea ya existe pero no sé como portátil la veo demasiado pequeña vale como portátil con un móvil con potencia lo veo mal idea pero como soporte ajeno a o sea a cualquier juego cualquier móvil simplemente que sea para añadir teléfono lo veo estupendo con las calidades del mando de playstation 4 puesto aquí o sea yo compraría uno la verdad simplemente por decir mira lo que tengo yo creo que estaría guapo guapo así que a ti qué te parece déjame tu opinión en los comentarios y como digo pues me gustaría ver qué es lo que lo que os parece yo digo todas estas imágenes pues me entretenido esta mañana un ratito digo lo voy a poner por ahí y la he compartido en twitter antes que por youtube antes que por ningún lado así que roban a los pit gamer en twitter en instagram me llamo igual vale roban a los pit gamer que el que quiera pues que me siga por allí que siempre voy dando pues no noticia pero si voy soltando cositas que a veces pues son cosas de utilidad que no dan para un vídeo vale así que nada espero que le haya gustado este fan mail por por llamarlo de algún modo a mí me gusta vale a mí la verdad que me gusta me gusta el color azul con el astro playroom la verdad que está bastante chulo así que nada una curiosidad más no creo ni que salga la luz pero bueno yo te lo traigo así que nada like suscribirse campanita para más vídeos de estos curiosos nos vemos en el siguiente vídeo como siempre adiós